La descentralización que va, el arranque, diría yo, el arranque de la descentralización de la Secretaría de Educación Pública para este año es eso que has mencionado. Son 160 trabajadores de la Secretaría, que es más o menos la secretaria y su equipo, y vienen a estar a un edificio de la Federación. La descentralización real son traer 8 mil gentes, que son las que componen las oficinas centrales de la Secretaría de Educación en la Ciudad de México.